Realmente el primer ejercicio como profesional que hago en el telecentro era operador de video. Y después regreso a cámara sobre el año 99, 98. Nunca dije, regreso a cámara no, yo nunca abandoné la cámara. Porque conjuntamente con operador de video siempre llevé las dos cosas a la par. El video y la cámara, nunca me separé de la cámara. ¡Gracias!